Será el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, el encargado de preparar a los jóvenes a quienes se les entregará la staceta de lo ya construido por el Movimiento Regeneración Nacional hasta ahora. Durante el V Congreso Nacional Extraordinario de Morena, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la apertura del instituto y su objetivo de evitar que haya más casos de políticos que abusen del poder. A continuación te presentamos lo que se sabe de este instituto. ¿Quién lo dirigirá? El caricaturista Rafael Barajas, el cisgón. ¿De dónde saldrá el dinero? Morena renunciará al 50% del monto del financiamiento público que recibirá, y que la mitad del total restante se usará para financiar a este ente. ¿Quiénes serán los académicos? Elena Poniatowska, John Ackerman, Paco Ignacio Taiboy, Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Consuelo Sánchez, Blanca Montoya, Lorenzo Meyer, Enrique Dussel, Fabricio Mejía, Pedro Salmerón, José Valenzuela Feijo O, Cristina Laurel, Eduardo Cervantes, Pablo Moctezuma Barragán, Carlos Facio, Enrique Semo, John Saxe Fernández, Pedro Miguel, Jesús Ramírez, entre otros. Plan de estudios. Contará con seminarios, talleres, conferencias y círculos de estudio en tres niveles, básico, medio y avanzado, con una bibliografía mínima por cada uno. Asimismo, organizará círculos por sector, estudiantil, laboral, agrario, etc. ¿En dónde se ubicará? Se busca que esta nueva instancia tenga escuelas en todos los estados y en todas las comunidades y también habrá en Estados Unidos, donde se organizarán cursos de historia y literatura y cineclubes, así como clases de inglés y asesorías legales. Para los interesados. El Instituto Nacional de Formación Política de Morena ya tiene en cuenta de Twitter, arroba morenafpcbook, m.facebook.com weblink. ¡Gracias por ver el video!